Mira niña como vengo Mira como se me hace el aire El fruto de la vida Lo traigo hecho canción Oye la mancha que le traigo Que viene de la India Lo dice el camarón Te daré, te daré, te daré primero Un poco de sabor para darte el reino Y sal de mi boca, fuego de tu cuerpo, de mi Bailaré, 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 bailaré Mira niña como vengo Que mira niña como vengo Vengo cantando esta lumba Pa' que se mueva tu cuerpo Mira niña como vengo Que mira niña como vengo Vengo cantando esta lumba Pa' que se mueva tu cuerpo Mira como se me hace el aire El fruto de la vida Lo traigo hecho canción Oye la mancha que le traigo Que viene de la India Lo dice el camarón Te daré, te daré, te daré primero Un poco de sabor para darte el reino Y sal de mi boca, fuego de tu cuerpo, de mi Bailaré, bailaré, bailaré esta lumba El fruto de la vida Que mira niña como vengo Que mira niña como vengo Vengo cantando esta lumba Pa' que se mueva tu cuerpo Mira niña como vengo Que mira niña como vengo Vengo cantando esta lumba Pa' que se mueva tu cuerpo Te daré, te daré, te daré primero Un poco de sabor para darte el reino Y sal de mi boca, fuego de tu cuerpo, de mi Bailaré, bailaré, bailaré esta lumba Y sal de mi boca, fuego de tu cuerpo, de mi Bailaré, 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 bailaré... Que mira niña como vengo Mira niña como vengo, vengo a pasarme en la lupa pa' que se mueva su cuerpo Mira niña como vengo, mira niña como vengo, vengo a pasarme en la lupa pa' que se mueva su cuerpo Mira niña como vengo, vengo a pasarme en la lupa pa' que se mueva su cuerpo Mira niña como vengo, vengo a pasarme en la lupa pa' que se mueva su cuerpo Mira niña como vengo, vengo a pasarme en la lupa pa' que se mueva su cuerpo ¡Gracias!